Y hoy comenzamos hablando del Badajoz Pinta, un certamen de arte urbano que se iba a celebrar en principio este fin de semana en Badajoz. Nos lo cuenta hoy la concejala de Comercio, Lara Montero de Espinosa. Muy buenos días, Lara. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, Badajoz Pinta, ¿qué teníamos mañana, este fin de semana ya en la ciudad? ¿Qué ha pasado? Efectivamente, pues la lluvia. En la rueda de prensa lo dije, que ojalá nos acompañase el clima, pero no ha podido ser. Nos hemos estado esperando hasta el último momento y nos hemos resistido, pero ya no queda más remedio, así que no tenemos que atrasar. Lo hemos atrasado y será finalmente el 26 y 27 de noviembre. En cualquier caso se celebra el certamen de grafitis, lo tendremos en la ciudad de Badajoz en el mes de noviembre. Vamos a hablar un poco de él, Lara, el año pasado, bueno, en las últimas ediciones con muchísimo éxito, ¿no? De participación y de público que ha subido al casco antiguo nada más que para ver estos grandes murales. Efectivamente, es que ese es el objetivo. Si bien es cierto que se queda, porque al final es arte urbano, es arte que entre comillas es encímero, pero bueno, que todavía se siguen pudiendo ver las obras. Pero sí que es cierto que en general creemos que a los ciudadanos les gusta ver cómo se van realizando las obras durante todo el fin de semana. También perseguimos esos objetivos. Así que sí, las dos primeras ediciones tuvieron muchísimo éxito, tanto de participación como de afluencia. Y en este caso podemos hablar de que la participación también ha sido bastante alta, porque en total se han presentado 36 obras. Luego tiene que haber una selección inicial, que ya se ha llevado a cabo de 15. Y bueno, esperamos que igualmente también la afluencia sea alta. Va a coincidir el fin de semana ya con el Black Friday, que ya es un poco el pistoletazo de salida casi de la Navidad, porque ya nos metemos en el puente, esperamos tener también más o menos el alumbrado ya navideño por esa fecha. Entonces, bueno, sí, ya eso es lo que queremos, que la gente suba al casco y a la Plaza Alta. ¿Es necesario seguir revitalizando el casco antiguo? Sí, es fundamental. Es fundamental porque sí que es cierto que ahí tiene que haber un equilibrio entre las familias que se van a vivir y lo que puede ofrecer la ciudad, ¿no? Tanto en temas de hostelería como de comercio. Que nunca se sabe muy bien qué va primero, pero sí que es cierto que hay que revitalizarlo porque al final es el origen y son nuestras raíces. Bueno, y me hablabas de la participación, ¿no? ¿Qué número de artistas dices que van a participar en esta edición de 2022? Se han presentado 36 obras, el jurado ya se ha reunido y hay una selección de 15. Y luego hay dos obras este año que no participan en el concurso, porque bueno, no son de dos asociaciones. Por un lado de ADMO para los donantes de medulados y por otro lado de los niños y adultos con Trastorno del Espectro Autista. Y que bueno, querían participar pues fundamentalmente para reivindicar su posición, ¿no? Su colectivo. Y bueno, a nosotros nos pareció una idea estupenda. En el caso de ADMO también para, sobre todo para acercar, porque es verdad que el arte urbano es un arte muy juvenil. Y para acercar a los jóvenes a que tomen conciencia de la importancia de donar en este caso la medula. O sea que van a participar aunque sin competir, ¿no? Sí, efectivamente, ellos no lo compiten. Compiten los 15 que han sido ya seleccionados por el jurado. Bien, Lara, estamos viendo imágenes, bueno, pues de algunos de los murales de otras ediciones. La mayoría, bueno, quizás es una norma, no lo sé. ¿Tienen que ser motivos extremeños los dibujos? No, verdaderamente no. Lo que pasa es que sí que es verdad que se reivindica, se reivindica mucho el concepto, la simbología extremeña. No tiene exactamente por qué serlo. De hecho, tenemos, a ver, al final es verdad que casi todo tiene relación. Pero sí que es verdad que es un arte, lo podemos ver aquí, pero además sigue más o menos la misma estela. Hay un poco de todo. Hay obras que son muy minimalistas, hay otras que son absolutamente abstractas, hay otras que tienen mucho más detalles. Y luego, claro, lo interesante, porque la primera selección se hace con bocetos que presentan, pero lo interesante es ver cómo ese boceto luego llega a quedar plasmado en un mural. Y ahí es donde está la gran dificultad. ¿Se asignan además los muros de las distintas calles que van a utilizar los artistas? Sí, sí. De hecho, todos tienen más o menos el mismo tamaño, salvo el grande, que este año está en un mural, en una pared de un edificio entre Arco Agüero y Bravo Murillo, y que es de 5x7. El resto más o menos tienen, o sea, tienen todos un tamaño similar. Y sí, claro, se hace una selección en función de lo que entiende el jurado, que tiene una mayor calidad artística. ¿Seguimos teniendo espacios grandes en el casco antiguo como para seguir celebrando este certamen allí? Y no solo eso, seguimos teniendo espacios y además, al principio, cuando surge la idea, sí que es verdad que teníamos que ser desde el ayuntamiento los que buscásemos esos muros, pero ahora ya a la población que vive también allí, sobre todo a los dueños de los edificios, también les interesa y también son ellos los que se ponen en contacto con el ayuntamiento para decir que ellos se ofrecen. Es verdad que evidentemente no hay ninguna contraprestación económica, es una cesión que se hace, pero sí, sí, cada vez hay más interés, sí. Es una decoración del casco. Es una decoración. Bueno, pues esperemos que para ese fin de semana de noviembre la metrología nos acompañe y se pueda celebrar, porque de lo contrario sería ya más difícil quizás encontrar fecha. Hombre, es que ya sería... A ver, igualmente nunca se va a cancelar, siempre se pospondió un poco, pero sí que es verdad que es que ya nos metemos en toda la Navidad, nos metemos en el puente de diciembre y, bueno, también te digo, luego empiezan las comidas y las cenas y todo el mundo está por allí, ¿no? Pero sí que es verdad que esperemos que nos acompañe. El único problema es la lluvia y que llueva mucho, que haga más o menos frío, en verdad, no importa tanto, pero es que este fin de semana va a caer, o sea, este fin de semana es un fin de semana, como se suele decir, de Netflix. Para estar en casa, ¿verdad? Sí, de Netflix, de manta y de palomitas, básicamente. Bueno, Lara, has venido hoy en calidad de concejala de comercio, finalmente no llevarás la concejalía de ferias y fiestas, ¿no? No, posiblemente o seguramente, por lo menos por ahora, la va a llevar mi compañero Guti, sí. Sí, la verdad es que hicieron la concejalía en conjunto, hizo un buen trabajo en el último carnaval, que yo ya estaba de baja por mi niña, y bueno, y en principio, a ver, nosotros somos un equipo de gobierno unido, en ese sentido, pues no hay ningún problema, se está llevando bien y yo confío en que se va a seguir llevando muy bien. ¿Qué delegaciones son las que vas a asumir, entonces, además de comercio y alguna otra? Pues yo tengo comercio, protección animal, estadística y educación, sí. Que es verdad que hay algunas que son más visibles, comercio es más visible, protección animal ahora mismo, pues con el tema fundamentalmente del programa CER también, hay otras que tienen, pues más, están más en la antesala, como puede ser educación, pero que es verdad que dan mucho trabajo. Mucho trabajo también. Gracias.